Bienvenido al distrito Saint-Michel. Gracias por volar con Ersetoba. Buena caza. Me iría bien un guía. No puedo. La familia me necesita. Tu primer objetivo es Kaori Sheridan. Necesito códigos confidenciales ocultos en su memoria. ¿Quién es ella? La arquitecto más famosa de Neoparis. En su cerebro tiene almacenados los detalles de todos los edificios que ha diseñado. ¿Cómo la encuentro? Tu contacto se llama Bad Request. Te está esperando en el último piso de la rotonda Saint-Michel. No hay nada que ver, chicos. Tranquilo. Tranquilo. No hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay nada. No hay nada que ver. Correre el fisco. No hay nada que ver. Seleccionar y confirmar. ¿Visto? Fácil, primer beso romántico, número 17 Compra confirmada, implacando recuerdo, por favor no se muera Fíjate en los privilegiados Instalados en su comodidad mientras otros viven sufriendo A escasos metros de sus barricadas Nadie elige en qué lado del muro le toca vivir No es su egoísmo lo que condeno, hermana Es su afán de olvidar todo aquello que les incomoda Debo conseguir ese vestido para mi cumpleaños, dos años Gracias por ver ¿Cómo se llamaba? ¿Viste cómo bailaba? Ciudadano, de acuerdo con la ley sanitaria de Neo París El acceso a los muelles está prohibido El Señor es el recuerdo de la humanidad En Él residen sus manifestaciones más magníficas Y el Señor y su palabra serán revelados Y el Señor formará un nuevo verbo rearticulado Recordado palabra a palabra a partir de los recuerdos colectivos De sus fieles dispersados Y una vez recompuesta El Señor volverá para pagar el precio de nuestros pecados Ejercite y trabaje su memoria Porque la palabra del Señor se revelará en las mentes de los justos El Señor es el recuerdo de la humanidad En Él residen sus manifestaciones más magníficas Y el Señor y su palabra serán revelados Y el Señor formará un nuevo verbo rearticulado Recordado palabra a palabra A partir de los recuerdos colectivos De sus fieles dispersados Y una vez recompuesto El Señor volverá para pagar el precio de nuestros pecados Ejercite y trabaje su memoria Porque la palabra del Señor se revelará en las mentes de los justos ¡Ah! ¡Maldita máquina! Llevo tarde Llevo tarde ¡Santo cielo! Lo siento mucho ¿Está bien? ¿Quiere que llame a servicios de emergencia? ¡No, no, no! Estoy bien, estoy bien Lo siento Si desea presentar una reclamación Mi identificación se ha guardado en su terminal, Sensen Buen día ¡Por fin! Llevo 20 minutos esperando Conmigo cada día es nada Te portas mal Te detengo Me miras de mala manera Te persigo Y luego te detengo No escapa nadie Nadie le puede tocar El Christmas Show en directo Y en Channel VR ¿Esta es su dirección, señora? Sí Sí, eso creo Gracias A su servicio Si tiende a sufrir accesos memoriales intermitentes Debería activar su OJ Compass antes de salir Espera, aquí tenemos otro Ahí ¿Está bien, señorita? Parece usted perdida Es ella La cazadora de recuerdos Ok, patrulla 17 Nota, sospechosa identificada Recuperación en progreso No se re あ a controlar No se reacciona El encendento No se reacciona 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 Yo he ac G어나겁os No se reacciona Mur oso No se ve a mis Y pierdes No se reacciona macho Ne急os Es el Lobos coast Esp Recegot Can Tolman Musco Os Espaces El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pinta tiene ese Bad Request? Joven, nervioso, mal peinado. Un proyecto de cazador de memoria fiel a la causa. Ah, y tu mayor admirador. El distrito está bloqueado. No podrá ir muy lejos. Ok, listo. Por aquí, por su propia seguridad, por favor, retroceda. No, no, no. ¡No! No, no. ¡No! 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 La mente sería su gusto y cobrar un simple culpito de la mente y la familia salida a las que shade Cada uno de los eventos mantiene como paración del virus Porque la niña sería su gusto y su gusto es contigo ¡gestellta las cosas y la verdad al ser! ¡Digía a nuestro tiempo! ¡Quítencia, pero cuéntico de mis enemigos! ¡No quiero saber que nadie nadie es saludable! Estás casi en la rodonda Y las fuerzas sabre te han perdido la pista Bien hecho Un techo para todos Gran Charlie y sus grandes planes Siempre buscando la utopía Mientras crea un infierno La maldita Red Sensen Fue su primera apuñalada Y fíjate en que se ha convertido ¿Es el jefe de Memorize? No, él es la estrella El talento caprichoso Que sobrevive en su torre de marfía La presidenta de Memorize Es su mujer Estila Cartier-Wells Un nombre Dos cabezas Un millar de razones Para morderte las uñas Memopolis Un futuro radiante Creado por Charles Cartier-Wells Recuerda Larga vida Memopolis Liberarse del miedo es posible Hay un lugar de amor Memopolis La primera comuna de Memorize Vive confiando totalmente en tu vecino Neelin, la cazadora Soy tu mayor admirador Gracias Ya he explorado una ruta No es la primera vez Que voy de compras En la tierra de los ricos Busco las oficinas Del arquitecto Todo está aquí Hace una hora Memoricé la ruta ideal Para evitar los drones De vigilancia Solo tienes que seguir Es un honor increíble Ser intervenido Por lo mejor Es como tener tu autógrafo Ya está ¿Lo conseguiste todo? Sí Los tengo Sigue mi pasado Un rastro de remembranas Con todo lo que necesitas Para esquivar a los drones En la confortableza Y llegar hasta Haori Sheridan He colocado en la ruta Memoboyas Cuidadosamente ancladas Ellas te dirán Cuando activar mis remembranas Y te agradezco Que no me succionases La cabeza Por un momento Pensé que ibas a borrar Nuestro encuentro Te recordaré pronto Mi mayor admirador Hola, Neelin Si todo ha salido bien Estabas hablando conmigo Hace unos minutos Y ahora tienes acceso A su remembrana Repite lo que yo haga Y podrás abrirte camino Hacia tu objetivo Mejor que estés lista Porque allá vamos Tu sensen solapará El espacio que te rodea Con los recuerdos Que tengo del lugar Con el guante Puedes sincronizar con ellos Para revelar Información oculta Adelante Te dejaré sincronizar Nos veremos En el otro lado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo de nada! ¡Suscríbete! ¡Nobedo para nosotros! ¡Esína de la fascijilación! ¡Suscríbete! ¡Nos scène! ¡Lo que escucha! ¡Suscríbete! ¡No! He vuelto. ¿Jugamos así que al líder? 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 Podrás verles a través de mi memoria. Cuando te cruces con los drones, cuidado. No preguntan primero, si sabes a lo que me refiero. Aléjate de sus conos de detección y no tendrás que preocuparte. El problema es ver sus conos de detección. Un pequeño salto hasta la línea de meta. ¡Maldición! ¡No era así como hacerlo! ¡No! 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 Christmas Crimen es una compilación de mis mejores arrestos sin censura. Con Christmas Crimen tendrás lo mejor de Christmas todo el año. Este Kid Crimen es un cazador de recuerdos como yo. Era. Es la vergüenza de nuestra profesión. Podría haber sido un genio, pero vendió el alma por mucho dinero. Podría haber sido un genio, pero vendió el alma por mucho dinero. Podría haber sido un genio, pero vendió el alma por mucho dinero. No, 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 no. 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 Sigue en las remembranas de Van Rijus. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.